Todavía no se decide si extraditan o no al expresidente panameño Ricardo Martinelli. Este enfrenta en su país cargos por espionaje. Gina Romero estuvo en la audiencia y nos cuenta qué fue lo que ocurrió. Gina. Gracias, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. El juez federal Edwin Torres decidió posponer la decisión si extraditará o no al expresidente panameño al afirmar que tanto el argumento de la fiscalía como de la defensa fueron válidos. Y el tratado cibernético se ratificó en Panamá después que Ricardo Martinelli había dejado de ser presidente. Así reaccionaron algunos de los abogados del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, al escuchar que un juez federal postergó la decisión de su extradición. Esta es la tercera vez que el exmandatario comparece en una corte federal en la Florida después de su arresto en Coral Gables tras el pedido del gobierno panameño que lo acusa de interceptar comunicaciones privadas cuando estuvo en el poder a más de 200 miembros de partidos de la oposición, magistrados, ministros y periodistas. La fiscalía yo creo que hizo un excelente trabajo. La evidencia que presentó en la comprobación de que Ricardo Martinelli dio la orden de las escuchas ilegales a ciudadanos panameños creo quedó en evidencia. El juez quedó muy convencido de los argumentos. Lamentamos que el presidente, el mejor presidente que ha tenido nuestro país, esté en estos momentos en una cárcel que quizás también está pidiendo un traslado por las condiciones que se están dando ahora dentro de la cárcel que no son muy buenas. Hoy durante una audiencia de casi tres horas en la corte federal, la fiscalía argumentó que existen víctimas de las interceptaciones ilegales realizadas por el Consejo de Seguridad Nacional y que fueron realizadas bajo el conocimiento de Martinelli. Martinelli fue presidente de Panamá desde el año 2009 al 2014. ¿Por qué el proceso de extradición no sería aplicable para el expresidente? La defensa invocó como natural el tratado que se firmó en el 1904 que no incluye los delitos de escucha telefónica. El juez federal Edwin Torres en varias ocasiones le ha negado el derecho a fianza al exgobernante. Algunos de los abogados de Martinelli también representan al exministro colombiano Andrés Felipe Arias sentenciado en su país a 17 años de prisión por entregar subsidios del gobierno a empresarios. Hace un año Arias fue detenido en Miami después que Colombia pidiera su extradición. Actualmente se encuentra libre bajo fianza y no se ha tomado la decisión de extraditarlo. Y la próxima audiencia se realizará el martes 22 de agosto. Para América Noticias les informó Gina Romero.